¿Qué tal? Buenas tardes. Estas son las notas deportivas más relevantes en Tiempo Real Deportes. Comenzamos con la información. Javier Hernández, delantero del Manchester United, encontró en Instagram su vida de comunicación y escape a lo que siente y piensa. En esta ocasión utilizó la red social para responder a las críticas de su compañero Robin Van Persie. El holandés tras la caída de los Red Devils ante Olimpiakos, criticó accionar de sus compañeros durante el partido, asegurando que él podría cubrir algunas posiciones en las que el desempeño ha sido una vergüenza. Ante esto, el mexicano se limitó a escribir en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje. Sin tus compañeros de equipo no puedes ser alguien en el fútbol, siempre se ha agradecido. Esto acompañado de una foto de Chicharito con Ebrá. No cabe duda que las cosas en el United no están nada bien. Además de que se ha rumorado con fuerza la posible salida de Robin Van Persie al final de la temporada. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien pertenece a la escudería Force India, fue el más rápido en la última semana de pruebas, las cuales se están celebrando en el circuito de Shakir en Bahreng, al cronometrar 1.35.190. Los Ferrari se han visto forzados a parar por problemas técnicos durante un lapso de tres horas, mientras que los Red Bull son quintos con Daniel Richardo a 2.6 segundos del mexicano Pérez. Los Rangers de Texas esperan que el coreback de los Seahawks, el campeón del Super Bowl, participe en una práctica de béisbol con el equipo y viste el uniforme para un partido de pretemporada, cuando Wilson visite el lunes los campos de entrenamiento. Wilson tritió la semana pasada que tiene planes de visitar los campos de entrenamiento. Los Rangers seleccionaron a Wilson procedente de los Rockies de Colorado en el draft de AAA durante las reuniones de invierno de Grandes Ligas en diciembre. Esto fue toda la información deportiva. No se olvide visitar elgolfo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterado sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias!